¡Suscríbete! ¡No! Cuando ganó Albacete arriba de todos ¡Gol cobró! ¡Gol! Ya me contás Rumbo al minuto 44 Saltará de frente Ledesma Vierna arriba de Ponzo No sancionada por el juez Se viene con la pelota Alvarado Pero hasta acá nomás le dijeron a Valiente Y atención que Blanco rompió habilitado Y por el medio va Godoy Se viene Blanco para Godoy Para Godoy, para Godoy ¡Gol! ¿Qué ves? La rosa hacia aquella banda, ¿no? Acá el juego En la mitad de cancha Para Conechniz, buena Llega Cerveto, llega Cerveto Se mete el goleador Cerveto Gran cierra de Albacete En esa ocasión terminó 6 a 0 Para el conjunto Ceneyce La nueva salida será Para el equipo de Mar del Plata Que viene a buscar Con Malagueño Llegará el centro de Ordonies Albacete, Parra, Ferran Rosso Massuro también Pelota que llega al área Rebota Albacete Albacete Putado por esta pantalla Antunes Antunes que la tira Va Esteban González Albacete La esperó González En vez de ir a buscarla Ha tenido un buen segundo tiempo Albacete Sí Perdomo Albacete Tal Gracias por ver el video. 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 Gracias.